Hola amigos, bienvenidos a otro video de Julio Herrera Vlog. En este video te voy a enseñar en tiempo real esto que estás viendo en pantalla. Es un examen, una persona tomando un examen de manejo en la ciudad de Nueva Jersey en tiempo real. Así es que mira este ejemplo, que no es un ejemplo, como te dije, es un examen en tiempo real, el cual la persona aprobó su examen. Así es que te lo voy a mostrar para que sepas exactamente lo que debes de hacer en el examen práctico de manejo de la ciudad de Nueva Jersey. Así es que si te gusta este video, por favor suscríbete, comenta, envíalo a tus amigos por los grupos de WhatsApp o a cualquier persona que necesite este video que le podría salvar la vida durante el examen de manejo de Nueva Jersey. Vamos al video. Como podemos ver en este video, el examinador le pide al estudiante que haga el parqueo en paralelo. Para esto, el estudiante pone la direccional a la derecha, pone el vehículo en reversa, luego gira el guía completamente a la derecha y comienza el retroceso para comenzar a parquearse en paralelo. Cuando ya tiene el vehículo encajado, entonces pone el guía completamente a la izquierda, pone su mano detrás del conductor y mira en reversa hasta conseguir la posición. Ahora el examinador le pide al estudiante que haga el K-Torn o el giro en K. Para esto, el estudiante pone la direccional izquierda, gira el vehículo completamente a la izquierda, lleva el vehículo al centro de la vía, luego pone el guía completamente a la derecha, lo gira hacia atrás mirando siempre hacia atrás, luego lo gira completamente a la derecha con la direccional derecha y entra completamente en la vía. Una vez realizado esta maniobra, el examinador le pide que dé reversa, siempre dejando las gomas rectas, no doblando para ningún lado, hasta que éste le pide que se detenga. Una vez cuando es suficiente, el examinador le pide que continúe con el trayecto, que ponga la direccional izquierda y que gire a la izquierda. Luego, el examinador le pide una vez más que gire a la izquierda, siempre con su direccional izquierda. Lo próximo que veremos es un stop sign, en donde el estudiante debe detenerse. Cuando ya el estudiante se detuvo, mínimo tres segundos, aquí el estudiante pone la direccional izquierda, hace un giro a la izquierda, y luego se detiene en la otra señal de stop. Una vez se detiene y ve que no viene nadie a ningún lado, prosigue con su recorrido y el examen ha terminado. Así de sencillo puede ser tu examen de manejo, por eso te pido que practiques el parqueo en paralelo y el K-Torn, la reversa, y detenerte ante los stops. Si haces esto, vas a probar correctamente tu examen de manejo en el estado de Nueva Jersey. Si te gustó el video y te sirvió, si fue útil para ti, te pido por favor que te suscribas a Julio Herrera Blog y nos vemos en el siguiente video. Recomienda este video dentro de todas tus amistades. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo grande y hasta la próxima.